Alerta ofendiditos. Estamos a las puertas de las elecciones y no se puede hablar sobre política porque la gente se ofende. Estamos en épocas de discusiones familiares, de amigos, de parejas. Uno no puede decir libremente a qué partido vota o con cuál simpatiza, porque los opuestos se ofenden, la gente tiene miedo. Porque algunos se piensan que votar a un partido significa que te meterías en la cama con él. Escuchadme una cosa, vota a quien te salga de los huevos. Y que no te dé vergüenza decirlo, al que no le guste que le jodas. Si alguien es capaz de acabar con tu amistad por un motivo así, te aseguro que es lo mejor que te puede pasar. Porque cada cual vota por sus propios intereses. Por norma general, el jubilado votará al partido que más le vaya a subir la pensión, el independentista al que vaya a luchar por ese fin y el empresario al que menos presión fiscal ejerza. Es así de simple. Y los partidos lo saben. O si no, ¿por qué os creéis que cuando las elecciones están al caer es como si los partidos desayunaran pilas? Al final, todos los partidos van a engañar, van a robar y sobre todo van a decepcionar. Pero esta es la democracia que tenemos, en la que la única solución sería que nadie fuera a votar, cosa que no se va a conseguir. Por lo que lo único que nos queda es votar en base a nuestros propios intereses. Y rezar que por una vez lo hagan bien, cosa que no va a pasar. Pero aquellos que buscan cambiar la opinión de los demás y que no respetan que cada cual vote lo que le salga de los huevos. Dejadme que os digo una cosa.